www.achiras.net.es, el portal de Girón. Vamos a tener aquí un orden parlamentario en la cual ustedes tienen que delegar a las personas que van a dar lectura o van a exponer los diferentes criterios. De esa misma manera la municipalidad dará la respuesta de una manera técnica, objetiva y legal. El señor alcalde nos preocupa que nos haya llamado a una sesión de trabajo cuando nosotros habíamos pedido que se los reciba en comisión general en la sesión ordinaria del día de ayer. Entonces yo quisiera que por favor haciendo hincapié a la petición, por ventaja están todos los señores concejales del día de hoy aquí, que por favor se reúnan o se instalen en sesión extraordinaria a fin de que los puntos que nosotros vayamos a exponer sean resueltos el día de hoy en esta tarde. Nosotros no hemos manifestado de que se nos convoque a una sesión de trabajo, sino nosotros hemos manifestado de que seamos recibidos en sesión ordinaria. Y para eso inclusive previamente habíamos hecho llegar una petición a ser conocida, que fácilmente podían haber puesto el conocimiento en el orden del día como uno de los puntos a tratarse el día de ayer. Y por otro lado, yo creo necesario que la sesión tiene que dirigir usted, señor alcalde. Ahí la señora secretaria, yo creo que la ingeniera con todo respeto, me parece que ella es técnica de uno de los departamentos. Así es que le rogaría, señor alcalde, que la sesión lo dirija usted. Se indica que las sesiones extraordinarias son convocadas con 24 horas de anticipación, por lo tanto no se puede considerar esta como sesión extraordinaria. En base a la sugerencia del procurador síndico, seguimos en comisión general, receptamos vuestras inquietudes, ofrecemos toda nuestra información que tenemos trabajado y a la final resolvemos en una siguiente sesión extraordinaria nuestra, con los puntos recogidos que ustedes planteen, resolveremos en una sesión extraordinaria como consejo. Obviamente no es posible instalarse en una sesión ordinaria, pero cuando hay voluntad, señor alcalde, todo es posible. Más bien quisiera, señor alcalde, proponer a la sala que se posponga esta reunión a efecto de que usted, señor alcalde, discuta con los señores concejales y nos convoque a otra sesión ordinaria en donde tenga el carácter resolutivo. No queremos que las resoluciones se den sin la presencia de nosotros. Y de plano rogamos, señor alcalde, que las disposiciones de iniciar la obra, lo que sea, de parte de usted, señor alcalde, no queremos llegar a otro contratiempo de estar acercándonos donde los señores trabajadores, sino que por favor se suspenda la ejecución del contrato que ha estado firmado con el contratista, porque usted escuchará, conoce nuestros planteamientos y conoce de manera frontal cuál es nuestro pedido. Creo que en ordinaria o no ordinaria creo que es un diálogo fraterno de ciudadanos en el que los criterios de parte a parte se van a respetar, porque aquí no se va a hacer nada en contra de las voluntades. Está bien, el martes 8 de noviembre a las 3 de la tarde nos convocamos por esa sección extraordinaria. Por favor, por secretaría, algunas copias simples que se nos hagan llegar del procedimiento que ha seguido de esta contratación, tanto la primera como el segundo concurso.